Con mucho cariño, para mi hermoso país, Bolivia Y arriba, toda nuestra gente, nuestra gente trabajadora Hoy te quiero cantar, mi tierra amada, a tus bellos colores, mi hermosa patria Hoy te quiero cantar, mi tierra amada, a tus bellos colores, mi hermosa patria Con tu hermosa cultura, y tu pueblo tenaz, brindan a nuestra patria, un futuro ideal Belleza del oriente, tu altiplano y valles, brindan viva Bolivia, con amor latente Mi Bolivia, tierra querida, cuna de valientes, de gran corazón Mi Bolivia, tierra adorada, por ti doy mi vida, mi tierra amada A bailar morenos, al sismo de esta morenada Para toda mi amada patria, y su gente Para ti, mi querida Bolivia Hoy te quiero cantar, mi tierra amada, a tus bellos colores, mi hermosa patria Hoy te quiero cantar, mi hermosa patria Hoy te quiero cantar, mi tierra amada, a tus bellos colores, mi hermosa patria A tu hermosa cultura, y tu pueblo tenaz, brindan a nuestra patria, un futuro ideal Belleza del oriente, tu altiplano y valles, gritando viva Bolivia, con amor latente Mi Bolivia, tierra querida, cuna de valientes, de gran corazón Mi Bolivia, tierra adorada, por ti doy mi vida, mi tierra amada Mi Bolivia, tierra adorada, por ti doy mi vida, mi tierra amada Mi Bolivia, tierra adorada, por ti doy mi vida, mi tierra amada Mi Bolivia, tierra adorada, por ti doy mi vida, mi tierra amada Ha 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 ha!